Me levanto bien tarde en la mañana, pues me fui a un baile y llegué de madrugada Le digo a mi vieja y para desayunar, si ella me contesta, vete a trabajar La abrazo con cariño y le doy un beso, para recordarle que yo soy su hijo tierno No miento, es cierto, pero te comento, hay muchos que piensan que soy un muchacho inquieto Tomo mi truck, como todos los días, entiendo el estéreo y activo una melodía Brínate el teléfono y mi hermano los atiende, se escucha, dice, brother, tu chica está caliente Lo agarro y con calma le digo, ¿qué te pasa? Pero ella me grita, anoche, ¿dónde estaba? Deja ya la bulla, dice, todos los vecinos, aunque me pase todo y ya estoy yo, digo, siendo un pelado tranquilo All right, hable lo que hable, sigo siendo un pelado tranquilo Mi nombre es Tati Fresh, como ven Tranquilo que a la tienda por un par de cervezas, pasan diez minutos y aunque no me lo creas, fine Llegué primero e inexplicablemente, el chino no me atiende, atiende a otra gente Saco mi revólver y el pobre se asustó, yo le dije, coge calma, que no soy un matón Solo pasa dos six-pack y algo para mi cari por error Hasta me le fui sin pagar, tranquilo All right, hable lo que hable, sigo siendo un pelado tranquilo Mi nombre es Tati Fresh, como ven, soy un pelado tranquilo Quieren arrestarme y yo soy un pelado tranquilo No me acusen de esa vaina, boy Puedo por el barrio y encuentro a la banda, tú sabes, esperando que alguien caiga Mándame una chica, me llamó la atención, que hasta se me movió el super de mis pantalones Yo dije, muchacha, me gusta como caminas, vete para acá y dame una probadita Pero ella respondió con una vulgaridad, para ser exacto, vete pa' la mierda Tú sabes algo, brother, esas chicas si duras son las mejores, you know Cuando tú la tienes así, tú le preguntas qué es lo que ahora Sí o qué, seguimos rodando por la avenida, hasta encontrarnos en una zona prohibida No buscaba problemas, no buscaba discusión, yo solo iba por chicas, alcohol y diversión Tranquilo, that's right Llegando a la bodega, me encuentro a una amiga y la invito a dar una vuelta Ella dijo, negro, acaso tú te has vuelto loco, si te ven por aquí se va a formar un alboroto Plan, 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 comenzaron los disparos y sin más remedio tuvimos que marcharnos Ahora me están buscando y me quieren matar, yo digo, why, porque no me dejan en paz Tranquilo, all right, hable lo que hable, sigo siendo un pelao tranquilo Yeah, mi nombre es Latin Fresh, como ven, soy un pelao tranquilo Diga lo que diga, sigo siendo y seré tranquilo No me acusen de esa banda, porque yo soy tranquilo All right, hable lo que hable, sigo siendo un pelao tranquilo Mi nombre es Latin Fresh, como ven, soy un pelao tranquilo